Serán cuatro kilómetros que se pavimentarán desde Puerto Frazadas hasta San Rafael, buscando reactivar la economía en ese sector, obra que se realizará con los recursos de las regalías. Por esto se establecerá una veeduría ciudadana. Es importante que las personas se empoderen de las obras que se están adelantando a nivel municipal, departamental y nacional, porque son recursos públicos y nosotros como ciudadanos también estamos llamados a ejercer ese derecho y ese deber que es de ser veedores ciudadanos se constituyó allá para hacer esa veeduría de esa obra, para que se garantice que de verdad esa importante obra sea construida con los materiales que deben ser y dentro del término también establecido y que se haga en conjunto con la comunidad. La labor de la personería será de acompañamiento permanente a la veeduría. Pues específicamente de acompañar a los veedores, pues estamos hablando de personas de la zona rural que hay que irlos orientando y hay que irlos capacitando, irlos empoderando de ese tema de qué es hacer una veeduría, porque una vez hecha esta pavimentación, llegarán muchas más obras, llegarán muchas más obras, el municipio tiene allí presupuestado para el próximo año adelantar un aspetar, adelantar otra serie de obras, que es importante que la comunidad haga la respectiva veeduría. Entonces el trabajo del Ministerio Público, de nosotros como personería, con el doctor Rubén Darío Benítez es precisamente brindarle ese acompañamiento técnico a las veedurías. Ya se adelantan obras preliminares y se espera que las demás obras comiencen el próximo mes de enero.